Bienvenidos al alma del autor. Mi nombre es Ilene Enríquez y es un honor compartir con todos ustedes. Les presento el libro Una guerrera incansable, escrito por Claudia Pinzón. Toda persona debe de adquirir este instrumento de batalla. Claudia Pinzón, de origen colombiano, radicada en los Estados Unidos, ha dedicado más de tres décadas de su vida a los medios de comunicación. La radio y el servicio a la comunidad lo lleva en la sangre por herencia de su padre, el señor Carlos Pinzón, comunicador social, pionero de la radio y la televisión en su país y líder de múltiples campañas sociales como la Teletón. Hoy en mis manos se encuentra un tesoro que nos ayudará a enfrentar la vida y los retos con más fuerza y sabiduría. Vamos a abrir el libro y nos dirigimos a la página 15, donde nos encontramos con el primer capítulo. Alogiar el libro que fue dedicado Una guerrera incansable y nos encontramos con elogios para una guerrera incansable, dedicatoria, agradecimientos, contenido del cual voy a leerles algunos. Guerrera incansable es el capítulo uno, nacer, vivir, morir, como guerreros incansables y muchísimo más. Aquí nos encontramos en el capítulo uno, guerrera incansable. Y les voy a leer el primer párrafo. He llegado rápidamente a la conclusión que no podemos ser guerreros sin ser preparados directamente por Dios. No me puedo imaginar un hombre o una mujer que vaya a una guerra o batalla sin haber sido entrenado previamente. La vida de los militares es de mucho entrenamiento. Deben estar conscientes y preparados a que probablemente estarán alejados de la familia. Por lo que es necesario que esa persona sea fuerte y con capacidad de resistir muchas cosas. Esos soldados deben pasar por entrenamientos exhaustivos, dice Claudia, que se parecerá a los que vivirán en el campo de batalla. Y muchísimo más. Claudia Pinzón es una mujer fuerte en batalla. Ha salido triunfante de la mano de Dios. Es nuestra gran amiga y un ejemplo de vida inspirador para todos. Por eso llamo este libro un instrumento de batalla para tu vida. Adquiérelo ya. Muchas gracias por habernos acompañado en el alma del autor. Nos vemos muy pronto. Sean todos bendecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!